La amitriptilina pertenece a un grupo de medicamentos conocidos como antidepresivos tricíclicos. La amitriptilina está indicada en el tratamiento de la depresión y de la enuresis nocturna, que es la emisión de orina involuntaria durante el sueño. Al igual que todos los medicamentos, la amitriptilina puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas lo sufran. Los efectos adversos más frecuentes durante su uso en la depresión son cambios inespecíficos en el electrocardiograma, alteraciones del trazado electrocardiográfico, sensación de presión en el ojo, pérdida o aumento de peso, aumento o disminución de los niveles de glucosa en la sangre. Los efectos cardíacos secundarios incluyen la aceleración de los latidos cardíacos, un ritmo cardíaco rápido, infartos de miocardio, ritmo cardíaco irregular, ritmo cardíaco lento y cambios en la conducción auriculoventricular. Los efectos secundarios de la sangre y del sistema linfático incluyen reducción extrema en el número de glóbulos blancos en la sangre, eosinofilia, que es el nivel elevado de un tipo de glóbulos blancos en la sangre, así como pequeñas hemorragias debajo de la piel y un bajo número de plaquetas en sangre. Los efectos secundarios del sistema nervioso incluyen alteraciones de la concentración, somnolencia, incluso coma, convulsiones, mareos, dolor de cabeza, sabor extraño en la boca, mareos al levantarse rápidamente debido a una presión arterial baja, accidente cerebrovascular, entumecimiento, sensación de hormigueo, disminución de la sensibilidad de los pies o las piernas, descoordinación, incapacidad para coordinar los movimientos musculares, temblores y dificultad para pronunciar. Los efectos secundarios oculares incluyen una visión borrosa, pupilas dilatadas, dificultad para enfocar la vista. Los efectos secundarios del oído y del laberinto incluyen ruidos en los oídos. Los efectos secundarios gastrointestinales incluyen náuseas, dolor de estómago, vómitos, inflamación de la membrana mucosa de la boca, diarrea, hinchazón parótida, lengua negra, sequedad de la boca, estreñimiento, obstrucción del intestino con dolor intenso. Los efectos secundarios renales y urinarios incluyen la retención urinaria o dilatación del tracto urinario, así como un aumento de la frecuencia urinaria. Los efectos secundarios de la piel y del tejido subcutáneo incluyen erupción cutánea, picor, abones, sensibilidad a la luz del sol, pérdida del pelo, aumento de la sudoración. Los efectos secundarios endocrinos incluyen secreción inadecuada de la hormona antidiurética, la que regula la ingesta y excreción de líquidos del organismo. Los efectos secundarios del metabolismo y de la nutrición incluyen la pérdida del apetito persistente. Los efectos secundarios vasculares incluyen una presión arterial alta o una presión arterial baja. Los efectos secundarios del sistema inmunológico incluyen hinchazón de la cara y de la lengua, lo que es conocido como angioedema. Los efectos secundarios hepatobiliares incluyen, aunque raramente, inflamación del hígado, con alteración de la función del hígado y coloración amarillenta de la piel y de los ojos. Los efectos secundarios del aparato reproductor y de las mamas incluyen inflamación de los testículos y agrandamiento anormal del pecho en los varones y secreción espontánea de leche en mujeres, así como también impotencia en los hombres. Los efectos secundarios psiquiátricos incluyen un estado confusional, desorientación, delirios, alucinaciones, excitación, ansiedad, inquietud, incapacidad para dormir, pesadillas, aumento o también disminución de la líbido. 1. Usted no debería usar la amitriptilina si es que es alérgico o hipersensible a este principio activo. Si cree que puede ser alérgico, consúltelo a su médico. 2. Tampoco deberá tomar la amitriptilina si está siendo tratado de una depresión con ciertos fármacos que son conocidos como inhibidores de la monoaminooxidasa. 3. Si está siendo tratado con la cisáprida. 4. Si ha tenido recientemente un infarto de miocardio, por ejemplo, en el último mes. 5. Usted debe tener especial cuidado con la amitriptilina, ya que este medicamento puede no ser adecuado para usted por las siguientes razones que voy a mencionar. Y si cualquiera de ellas les afecta, debe hablar con su médico antes de tomar este medicamento. Si usted padece algún tipo de alergia, si padece algún otro trastorno mental, si padece algún problema del corazón, si tiene alguna enfermedad del hígado, si tiene problemas urinarios, tales como retención de orina, si tiene problemas tiroideos, si tiene problemas oculares, como algunos tipos de glaucoma por una presión ocular incrementada, si ha sufrido algún ataque epiléctico y si va a someterse a alguna intervención quirúrgica, y si está sometido a alguna terapia electroconvulsiva. Si se encuentra agitado, irritable o nota cambios extraños en su humor o su comportamiento, debe informar a su médico inmediatamente. Usted debe prestar especial atención a los signos que indiquen que su depresión o su ansiedad empeoran, principalmente en las primeras semanas del tratamiento. Informe a su médico inmediatamente si es que experimenta cualquiera de los siguientes síntomas, especialmente si son graves o si no han tenido estos síntomas antes o si aparecen de repente. Si siente ansiedad o agitación, si tiene ataques de pánicos, si tiene dificultad para dormir, si siente hostilidad o agresividad o impulsividad, si tiene insomnio, que son los problemas para conciliar el sueño, si tiene hiperactividad o agitación o tiene un comportamiento desinhibido, si tienes pensamientos de suicidio. Si usted está deprimido y o tiene un trastorno de ansiedad, a veces puede tener también pensamientos de hacerse daño o de suicidarse. Esto podría aumentar al principio de comenzar a tomar antidepresivos, debido a que todos estos medicamentos tardan un tiempo en hacer efecto, normalmente unas dos semanas, pero a veces puede ser mucho más tiempo. Lo más probable es que le suceda que si usted ya ha tenido previamente pensamientos de suicidio o de hacerse daño. O si usted es un adulto joven, existe información de ensayos clínicos que muestran de que existe un aumento del riesgo de conductas suicidas en adultos menores de 25 años con enfermedades psiquiátricas que estaban siendo tratados con antidepresivos. Si usted tiene pensamientos de hacerse daño o de suicidarse en cualquier momento, contacte con su médico o acuda al hospital más cercano inmediatamente. Aunque normalmente la amitriptilina puede tomarse con otros medicamentos, existen excepciones. Su médico podría prevenirle sobre el uso con ciertos medicamentos o ajustar la dosis de otros medicamentos. Es especialmente importante que informe a su médico si es que toma alguno de los siguientes medicamentos que voy a mencionar. Medicamentos utilizados para tratar enfermedades psiquiátricas como los neurolépticos o medicamentos para tratar la depresión que son los inhibidores de la recaptación de serotonina o inhibidores de la monoaminooxidasa. Antes de empezar con el tratamiento con la amitriptilina o el tratamiento con los inhibidores de la monoaminooxidasa deberá haberse suspendido como mínimo 14 días antes. Después de esto, la amitriptilina será introducida con precaución y con aumentos graduales de la dosis. Otros medicamentos que podrían aumentar los niveles de la sangre de este medicamento y potenciar su efecto son la quinidina, la simetidina y otros antidepresivos tales como la fenotiacidas que son medicamentos para el tratamiento de los latidos irregulares del corazón es decir, son medicamentos antiarrítmicos y también el ketoconazol y el ritonavir. Otros medicamentos que pueden disminuir los niveles de la sangre de este medicamento y también disminuir su efecto son la carbamazepina, la fenitoína y la hierba de San Juan los medicamentos para el dolor del tipo opioide, por ejemplo el tramadol medicamentos utilizados para el abuso del alcohol, por ejemplo el disulfirán los medicamentos depresores del sistema nervioso central, por ejemplo el eclorbinol medicamentos para tratar la hipertensión arterial, por ejemplo la guanetidina como con todos los medicamentos de este tipo que actúan sobre el sistema nervioso central es necesario evitar el consumo de alcohol mientras se está tomando este medicamento se desconoce el efecto de la amitrictilina que puede tener sobre una mujer embarazada si usted es mujer y está embarazada o puede llegar a estarlo, debe informar a su médico quien le ayudará evaluando los beneficios del fármaco frente a los posibles riesgos usted no debe tomar este medicamento mientras dura el periodo de lactancia ya que aparece en la leche materna y hay posibilidades de dañar el lactante también debe saber que en pacientes menores de 18 años existe un mayor riesgo de efectos adversos como intentos de suicidio, ideas de suicidio y hostilidad donde predominan la agresión, comportamiento de confrontación e irritación cuando se ingieren esta clase de medicamentos pero pese a ello el doctor que le corresponda podría prescribirlo a pacientes menores de 18 años cuando decida que eso es lo más conveniente para el paciente si el médico que le atiende le ha prescrito este medicamento a un paciente menor de 18 años y desea discutir esta decisión por favor entonces vuelva a consultar con este médico los pacientes que son ancianos son especialmente susceptibles a presentar reacciones adversas fundamentalmente agitación, confusión y disminución de la tensión arterial al ponerse de pie los pacientes deben tener precaución cuando conducen automóviles y manejan maquinarias peligrosas hasta comprobar que el tratamiento con este medicamento no afecta su capacidad para desempeñar estas actividades esto ha sido todo por el momento gracias por el tiempo que ha dedicado a escuchar sobre los efectos secundarios de la amitriptilina recuerde que educándose usted puede cuidar mucho mejor de su salud que tenga un excelente día gracias por ver el video